El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Capítulo número 3 Vamos a leer de la palabra Decimos un fuerte amén todos hermanos Y la Biblia dice de la manera siguiente Según la de Timoteo capítulo 3 Verso 1 en adelante dice También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blastemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Impíos Sin efecto natural Inclacables Galumniadores Intemperantes Júmenes Aborrecedores de lo bueno Traidores Impetuosos Impafuados Amadores de los deleites Más que de Dios Verso 5 dice Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia de ella A estos En vista Amén Pueden tomar su asiento hermanos Los que tienen donde sentarse Gloria al Señor Decimos un fuerte amén hermanos Le voy a pedir que no le haga mucho caso al viento ni al frío Yo voy a tratar de hacer lo mismo también Pero Quisiéramos solamente compartir la palabra La palabra de Dios Y Al leer hermanos Esta escritura Esta palabra Ponía el Señor en mi corazón El compartir con ustedes El hablar Sobre La urgente necesidad que tenemos De abrazar La verdad de Dios La urgencia De abrazar La verdad De Dios Siempre que Llega hermano Un predicador Un predicador A una ciudad Siempre me tuvo En cierta manera De como Curiosidad Como de De alguna manera No sé No sé Como que a uno se leía en el corazón De que no se leía en el corazón De que no se leía en el corazón Y que se pueda llegar a una ciudad En ofrecer En ofrecerle a los hombres Una vida eterna Unirse Y de alguna forma También la misma iglesia Ser bendecida Creo que Eso es un privilegio Hermoso Y debemos darle siempre Por ello La gloria a Dios Ahora También creo Y lo digo hermano Porque creo En la palabra de Dios Que nosotros Deberíamos de ser Un poco Mezcobradosos En esto De asimilar Los mensajes O las participaciones De los hombres Cuidadosos ¿Por qué? Sincidamente Porque La Biblia Hermanos Y amigos Enseña Que los tiempos Que nosotros vivimos Óiganlo bien Son tiempos Finales ¿Sabía usted Que Todas las profecías De la Biblia Están cumplidas? Me refiero A las profecías Que son Hermanos Acabaran cumplirse Previo Al arrebatamiento De la iglesia Todas las profecías Que tienen que ver Hermano Previo Al arrebatamiento De la iglesia Están cumplidas Nosotros No estamos esperando Previo Al arrebatamiento Que se cumpla Otra profecía más Porque ya todas Las profecías Previas Al arrebatamiento Se han cumplido Se han cumplido Ya no Porque ya todo eso Se ha cumplido Y todo lo que se está sucediendo En el mundo Es sencillamente Una repetición De todas Las señales Que Cristo dijo Que habrían Antes de su iglesia El arrebatamiento Nadie despierta Y ellos Y ellos hermanos Con su sello Firman Y bajo este sello Y esta firma Están garantizando Que todo lo que se dice En este texto Hermano Tiene respaldo De un gobierno O de una nación O de un continente Imagínense Si los hombres Si los hombres Firman pactos Leyes Y establecen Normas En el mundo Y para los hombres Son serias Esas normas Imagínense Que la seria Será La palabra De Dios Porque el hombre No es hijo de hombre Para que mienta Ni tampoco Para que se arrepienta Ahora Si a usted Le han enseñado A crear En un Dios De juguete Ese es problema Suyo Si usted ha creído En nombre De denominaciones Y organizaciones Que hoy le dicen Una cosa Y mañana le dicen Otra Ese es problema Muy suyo Ese no es problema Amigo Ese es problema Suyo Pero yo he creído En un Dios Que dice la Biblia Que su sí Es sí Y su no Es no Para Dios No hay términos medios Para Dios No hay términos Hermanos Intermedios Para Dios O es verdad O es mentira O es luz O es tiniebla O le sirve Hasta el diablo O le sirve Hasta Dios Pero no se puede estar Hermano Cabillando En dos pensamientos Porque Hermano Dios Tiene un respaldo Que es Su palabra Claro Los mismos hombres Nos hemos encargado En cierta manera Creer en la palabra Este amor Este amor que tenemos Entonces Hermano Oígame Y aunque Este mundo Quiere aceptar Hay gente Que tiene La verdad Puesta en nosotros A veces uno cree Hermano Que la gente Es así Medio tonta Pero no cree Pero no cree Pero no cree Eso es tonto Dice ¿Qué tanto van a ser Hermanos? Lo que pasa es que Están ellos Analizando Nuestro proceder Están ellos Analizando Nuestra conducta Están ellos De alguna manera Hermano Examinando Si la fe Que nosotros Decimos tener Es una fe firme O es una fe frágil Por eso Si alguien Y que Dios Lo bendiga Al hermano Pablo Al apóstol De la gentilidad A San Pablo Que Dios Lo bendiga Porque si alguien Había aprendido Hermano A aceptar La palabra De Dios Como algo Serio Era Pablo Era el apóstol Pablo Para Pablo No habían juegos En la vida cristiana Para Pablo No habían pasatiempos Para Pablo El llamamiento No era Un juego Algo extraño Para Pablo El llamamiento Al evangelio No era Hermanos Una participación Religiosa En una iglesia No Por eso Ese hombre Murió Siendo evangélico Para que tengan Una idea De que tan serio Era el mensaje De la vida Para Pablo Murió Siendo evangélico Nosotros somos evangélicos Solo de temporada O cuando nos conviene O cuando todo Nos va bien Somos evangélicos Ya media vez pasa Hermano El momento De la bonanza O de la tranquilidad Comenzamos a renegar Y donde está Dios Y por qué Dios Y por qué Dios no me quiere Y por qué Dios no me ama Y por qué Dios no me da Y por qué Dios no me responde Y por qué aquí Y por qué allá Y si no me responde Me voy al mundo Pues dállese Hasta mucho se ha tardado Pero en ese Ese no es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia Es para aquel Que si toma Por hijo A alguien Lo va a sostener En las buenas Y en las malas Hasta el día final Pero uno debe Hermano Ser entendido Óigame Uno tiene que ser entendido Por eso Cristo dijo El que tiene oídos Para oír Que oiga Uno debe Debe hermano Como dice la Biblia Saber discernir Los tiempos Saber Hermano Entender En qué tiempo Estamos viviendo Para mí no ha habido Tiempo más decisivo Para la iglesia Que el tiempo Que estamos viviendo hoy Para mí no hay Tiempo más decisivo Para la iglesia Que el tiempo Que estamos viviendo hoy Hermano ¿Sabe por qué? Número uno Porque Cristo viene pronto Y número dos Porque el diablo Sabe que le queda Poco tiempo Y anda como León rugiente Viendo a quien le ahora Por eso cuando yo pensaba En esta escritura Que le digo que Que Dios tenía Que Dios tenía en mi corazón Fíjese hermano Si usted me acompaña No, no tiene que No vamos a leerlo todo Pero Pero Pablo Le escribió Dos cartas a Timoteo Algunos creen Que probablemente Le escribió Una tercera carta Que nunca se encontró Pero en la primera Pero en la primera carta Lo que hace es Hermano Instruir al joven ministro Timoteo Le habla acerca De lo que era Hermano El proceder De la vida espiritual Le habla acerca De lo que era La conducta De un ministerio Dentro de una iglesia Le habla Hermano De lo que era La manera De administrar La obra de Dios Y le habla Cómo tratar A los jóvenes A los adultos A los ancianos Cómo tratar A las viudas Le habla Óigame De aspectos Puramente Domésticos Dentro de lo que es La obra de Dios Porque es importante Saber administrar La obra de Dios La obra de Dios No es cualquier cosa La obra de Dios No son hermanos Que están asistiendo A una iglesia Para mantenerme Y darme de comer No La obra de Dios Son personas Que Dios me ha dado Y que tengo Como responsabilidad Hermano Formarlos Para que sean útiles En la obra de Dios Y estén listos Cuando el arrebatamiento De la iglesia Llegue Yo no sé Cómo van a ser Esos pastores Partidas de Araganes Que hay ahora Yo no sé Cómo van a ser Esos partidas Mantenidos Que lo único Que creen Y piensan Que la iglesia Es un lugar Donde se reúnen Gente que le dan De comer Y cuando no diezmas Se enojan Y cuando no prendan Se enojan Y cómo van a afrontar La gente Y diezmar En lugares Donde no son alimentados Yo no sé Cómo van a ser El día Que el Señor Venga San Pablo San Pablo tenía Hermano El niño Timoteo Y no sólo Hermano Lo había instruido En lo que era Respecto A la vida Doméstica Espiritual Sino que En su segunda Carta Hermano Le advierte Le advierte Que también Era necesario Saber esto Pablo bien Se lo hubiera podido Dejar escondido Debajo del pantalón O Pablo bien Hubiera podido Esconderlo Debajo del púlpito Pero no Pero dice Pero también Tienes que saber Timoteo Que no sólo Se acaba de estar Cantando A la marea A la marea Y alabando Y diciendo cosas No Entiende Entiende Que en los postreros De día Dice el verso 1 Vendrán tiempos Peligrosos Yo no sé Cómo hacen Esas iglesias Que ayer Se sostenían De oración De ayuno De santidad De lectura De la palabra De sometimiento De entrega De búsqueda Y ahora hermano Ya ni oran Ya ni ayudan Ya no claman Ya no son mujeres santas No voy a decir No voy a decir Uno lo ve Hermano Óigame A la luna De la palabra No voy a decir Cuidadoso Si para ustedes La vida cristiana Es cualquier cosa Ese es problema suyo Pero para Dios La vida cristiana Es algo serio Para Dios Para Dios la vida espiritual Es algo muy serio Muy serio Y sabe Y sabe que tan serio Es Imagínese Que tan serio Es para Dios El valor de las almas Que envió a su hijo A morir en una cruz Y Pablo le dice Timoteo También es necesario Que sepas esto Que en el último De los tiempos Y aquí en el peligro Se levantarían Muchos hombres Verso 2 Amadores de sí mismos Avaros Oiga 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 Que currículum Hermano Amadores de sí mismos Óigalo Hombre Que lo único Que quieren Es su fama Y cuánto me van a dar Y en qué periódico Me van a sacar Y voy a salir En la televisión Y me van a aplaudir Y me van a llevar En carroza Ya ni que fuera El rey de la primavera Se me da Que sinvergüenza Ese Si el único Que merece Ser exaltado Y elevado Hasta lo más alto Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Y si voy A la campaña Me van a dar Participación Y si asisto A la campaña Me van a dar Participación ¿Y qué si no le damos? ¿Ah? Que aquí no importa Hermano El nombre del hombre O del ministro Aquí lo único Que importa Es que el nombre De Cristo Sea glorificado En medio De las naciones Eso es lo único Que importa Hombres amadores De sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes Ingritos Impíos Sin afecto Natural Implacables Traidores Impetuosos Amadores De los deleites Más que de Dios Oigan verso 5 Hermano Que tendrán Apariencia De piedad A ustedes Que les gusta Traer tanto Predicador Incluyendo Mi amiga Aquí a Trujillo Tengan cuidado Tengan cuidado Iglesia de Trujillo Alerta 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 Que no todo Lo que brilla Es raro Y me echo También en la cuenta Porque uno A veces Se deja ir Ay Traigamos Al pastor Atómico De no se bande Y mire Que limbo Que se sorprende Y mire Que como predica Y mire Como agarra El micrófono Y mire Es un hombre Que tiene una cara De piedad Tenga cuidado Y moteo Es que dicen Que canta bonito Y mira Como les enseña A la gente A chiflar Y a bailar Y les enseña A las mujeres A pintarse Y a los hombres Como meter gol Con la derecha Y con la izquierda Y es un hombre Tremando Mira Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Que en el último De los tiempos Tendrán hombres Con la palica De piedad Sobre todo En esta época Que sopla Que hace caer A la gente Y que hace Descender fuego Al cielo Y ahí va la gente Detrás de las señales Y solo Detrás de señales Y señales Y señales Y señales Tenga cuidado Oiga Tenga cuidado Tenga cuidado Que Cristo está a las puertas Pero el diablo No se queda dormido El diablo Anda viendo Como engaña Y como el diablo Sabe Que somos una partida De curiosos Que lo único Que queremos Es señales Entonces el diablo Hermano Se inventa sanidades Y se inventan milagros Y se inventa prohibidos Y hace cosas increíbles Milagros mentirosos Dice la Biblia Y la gente Cae en el error ¿Y sabe quiénes son Los que más caen En el error? A veces no son Los amigos Los que más caen En el error Y aquí va el punto Son los cristianos Que no han Hermano Abrazado La verdad De la palabra Sino que se han dejado Llevar simplemente Por sus emociones Ajá Cuidadito Estamos en un tiempo Hermanos En el que la palabra Ahora ya no le importa Mucho a la gente ¡Ya no! Díganle que hagan Relajo Eso solo hacen Pero al Al dos por tres Pero por eso Cualquier loco Que viene de Estados Unidos O de donde sea Que venga Y le enseñe Cualquier locura ¡Se la creen! ¡Se la creen! ¡Se la creen! Porque hemos despreciado La palabra Y nos hemos basado Solamente En aspectos Puramente emocionales Un montón de evangélicos Pegados con chicle En las iglesias Que más bien Parecen alcaceres Que otra cosa Pero son ruidos Y aquí hay muchos también Alábele que él vive Los veo muy serios Solo ruidos Solo ruidos son Solo ruidos son Solo ruidos son Solo ruidos Es como el alcaceres ¿Verdad hermano? ¿Conocen el alcaceres En ustedes? Usted está en las tabletas Ven el agua ahí Para el ratito Nada Si hay muchos aquí Aquí son ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Chiflen! ¡Centen! ¡Ah! ¡Levanten la pierna! ¡Ah! ¡Ahora la otra! ¡Ya! ¡Ya vean esto! ¡Ya aparecen monos ustedes! ¡Y lo más tremendo! ¡Oígame! Es que a veces Esos hombres que tienen apariencia de piedad Nos piden que hagamos cosas Que ni en la Biblia están Pero es que está bonito, pastor Pero no está en la Biblia Pero es que está lindo, pero no está escrito Pero es que se siente bonito Pero no es doctrinal Pero es que dirá que cosa más linda, pero no está en la palabra Entonces, ¿qué queremos? ¿Emoción? ¿O solidad? Primero le pedimos gusto a la gente Que qué quieren que les predique Y de qué quieren que les predique, hermanos Hoy hablamos de la prosperidad, hermanos Cómo sacarse la lotería Y ahí va aquel ignorante Y aunque no esté en la Biblia eso, ahí anda buscando un verso Y lo saca Y lo mete Sino que está retorrecido Pero lo mete Y como eso es lo que la gente quiera Aunque el verso vaya retorrecido Ahí está la gente contenta ¿Quieren que uno les autorice A la jovencita Que se casen con impíos? Díganle, hermanos Que los jóvenes quieren eso Y díganle que se puede casar con un impío en la calle Díganle No, no se puede Pero es que díganle Si no se van a ir de la iglesia Pues que se vayan Que se vayan el mundo de donde nunca han salido Pero cómo se les va a enseñar algo que no sea la Biblia Cómo se les va a enseñar a la iglesia que sea mundana Si el Señor viene por un iglesia santa Cómo se les va a enseñar a la iglesia que sea perezosa Si el Señor viene, hermanos Por una iglesia que trabaja y hace su obra Se traga todo Se graba, hermanos Se traga uno todo, 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 todo Aunque uno pase pisoteando la palabra de Dios Pero este último tengo Alerta, mi hijo, le dice Pablo Alerta 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 Que los días son finales Y hay iglesias que ya me creen en el rapto Yo soy de una iglesia allá donde vivimos nosotros Que el pastor le está diciendo a la gente Que le arranque las páginas a la Biblia Comienzan a decir, ¿no? Que este verso no está en el original Y que el otro tampoco en el original Y que borre este verso porque no está en el original Y borre el otro que no está en el original Y estoy comiendo a toda la gente Y como el hombre, el hombre sí que está diciendo Y tiene cara de apariencia, de piedad Comienzan a la gente a borrar la Biblia A borrar todo esto Cuando vengan a sentir, hermano Van a tener la Biblia Con las páginas en blanco Ya no va a haber brújula que seguir Ya no va a haber faro que seguir, hermanos, amigos San Pablo dijo Si yo le hago la voluntad de los hombres No sería siervo de Cristo Amén Pero, pero, háganlo Después de mí, ¿quién sigue? A ver, díganme, ¿quién sigue? Uno que viene de la China Y después de la China, ¿quién sigue? Uno que viene de la África Y después de la África, ¿qué? Como que ya me recajo la cosa Uno tras otro Te digo, está bien que vengan siervos Y que prediquen la palabra Pero nosotros hemos dejado de ser Como la iglesia de Berea Muy Pablo era Pablo ¿Se acuerdan de lo de Berea? Ese Pablo era muy Pablo Pero cuando Pablo predicaba La iglesia de Berea se ponía a consultar En las Escrituras Sino que Pablo estaba diciendo ¡Era no es cierto! Nosotros no Nos tragamos todo Y cualquier locura La tragamos ¿Por qué no, hermanos? El arameo dice Y el griego Que estos versos no existen Y borren Y arranquen las páginas de la Biblia Y va uno Arranca las páginas A borrar Momento Dice, momento, señor Yo no arranco nada ¿Ve usted con este cuento El hebreo y el arameo Si apenas hablo español Mucho menos hebreo y arameo? Yo voy a creer lo que dice la palabra Voy a creer lo que dice la Biblia Voy a creer lo que dice la Escritura Y en este libro Y en este libro me voy a parar ¡Se oponga quien se oponga! ¡Aleluya! El año pasado que estuve aquí Nadie bailaba aquí ¡Ajá! ¡Nadie bailaba el año pasado! ¡Ahora todos bailan! Se lo digo porque aquí estuve En este mismo lugar Todos adorando a Dios Todos adorando a Dios ¡Aleluya! 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 Y después el otro año Y el otro año Y el otro año Y el otro año ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¡Aleluya! Porque estos hombres que dicen Hermanos Amar a Dios Que predican Dicen Predican la piedad Pero la niegan ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son? Son los que Se meten en las casas Verso 6 Arrestan mujeres Cargadas de pecados Siempre andan Queriendo aprender Y nunca llegan Al conocimiento de la verdad Infames Mentirosos Reprobos En cuanto a la fe Irán de mal en peor Engañando Y siendo engañados Porque así terminan Esos herejes Y se los digo ¿Y qué? Y se los grito aquí Y se los grito donde está Que todo aquel hermano Que ha hecho a un lado Las verdades de la palabra Para establecer Manamiento de hombres Esos no son siervos de Dios Pero tú Timoteo Tú iglesia Tú lavado con la sangre de Cristo Acuérdate lo que has aprendido Y aunque te llamen viejo Pasado de moda Que así lo dicen ahora A mí así me dicen Usted está pasado de moda Pastor Ahí he sentado En un avivamiento ¿Cuál avivamiento? Avivamiento que comienza No hay terminan mañana Esos avivamientos ¿Eso no es avivamiento? El avivamiento de Dios Nunca termina Ese siempre sigue Y sigue 5, 10, 15, 20, 30, 100 años Ese avivamiento siempre está A nosotros una sigla De legalistas De pasado de moda Y que no le ponemos salsa A la iglesia Y que nos ponemos Todos raros Pues preferimos Añarados Pero apenados A la palabra Abrazados de la palabra Abrazados de la verdad Abrazados de la verdad Y no esténle Abrazando los pantalones A los hombres Que cuando uno viene A sentir No son hombres Sino que son mujeres En peor eso Va abrazando hombres Que se llaman Siervos de Dios Y cuando viene A uno a sentir Le gustan más Los hombres Que las mujeres Mire si no Y usted está A la besada A la niña Y le decía Ay este hombre Es casi un anjo Al amo al caído Aleluya Pero bueno hermano Que ora por los enfermos Y los enfermos se sanan Pero ahí está Que anda tocando Todas las pobres hermanas Lo peor es que los maridos Dicen A todos mis hermanos Ore por ella Y allá Vienen sinvergüenza Y la manosea toda Porque no pasa usted Con ella Y pela bien los ojos A ver si es cierto Que van a orar por ella Que el siervo de Dios Es honesto El siervo de Dios Es recto El siervo de Dios Tu brújula es la palabra El siervo de Dios Hermano Lo que tiene es que predicar Lo predica en base a la Biblia Y no anda haciendo cosas Que son estas Ahora están las oraciones Cobran Ya lo soy yo Veinte soles Cada oración por enfermos Si es catarro veinte Si es el SIDA Son mil ¿Y es el que sinvergüenza es eso? El mejante es hijo del diablo Se me hace Y uno Se los traga 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 Pablo Le decía Timoteo Pero tú Retén la palabra Pero tú Retén la verdad Pero tú Ahí está la verdad Pero tú Ama a Dios Respeta su palabra Mantente en esa palabra Entonces la gente comienza a ver Que nosotros no somos efervescencia La gente comienza a ver Que somos creyentes Que nos basamos No en nuestras emociones Sino que nos basamos En este libro santo Ahora ¿Qué son las clases En las iglesias hermanos? Véganme Que me acuerdo Clases de la palabra Estudios de la palabra Venga Cómo estudia la palabra Acérquese Ahora ¿Cómo son las clases? Clases de danza Clases de baile Wow Qué avivamiento Póngalas Póngalas Esas chicas Que Hermanos Bailan tres horas Póngalas a orar media hora Les truenan las bisagras De las rodillas Aleluya Ja ja Fíjale Si trajeron biblia Fíjale Dónde está Hermano Él está al libro Él está al otro libro No lo encuentran Pero Bailar y chiflar Eso sí pueden Ya veí que dijo Me cae mal Ese puto Pues por lo menos No va a ser la primera Ni el primero Al que le caigo mal Pero prefiero caerte mal Diciéndote la verdad Y no caerte bien Y traerte mentiras A este lugar Si no me va a dar la mano No me la dé Si no me voy a saludar No me salude Pero un día Va a agradecer La palabra que Dios Nos está dando esta noche Que no me vuelven a invitar No se preocupe por eso Como dicen por allá No se preocupe No se preocupe No se preocupe Que nosotros somos esclavos De la palabra de Dios Por eso amigos que están aquí esta noche No se rindan a los pies de los hombres Rindas a los pies de Cristo Jesús Por eso los enfermos Que están esta noche aquí El hombre no te va a sanar Quien te sana es Jesucristo El Hijo de Dios Si tu hogar está destruido El que tiene poder para restaurar tu hogar No es el hombre Sino que es Cristo el Señor Por eso la Biblia dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Debajo del cielo Nada de los hombres En quien podamos ser salvos El único que salva es quien Cristo Si vienen por ahí diciendo Que no Que hay otro salvador Momento Que si tu no haces esto No tienes a Dios Que si no haces aquello El Espíritu Santo no está contigo Momento Le hablaba a los hermanos ayer En Chimbota Y decía que Tenga cuidado que ya va a venir Se los adelanto Por ahí viene La La Como le llaman La risa santa Le llaman por ahí ¿Se la han oído? Que el 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 llamado predicador Le pasa la mano hacia la gente Y toda la gente comienza a carcar Parecen llenas ahí en la grada ¿De dónde se han sacado eso en la Biblia? Saber de dónde Algún beso Algún beso tendrá Medio retrocedo lo van a meter Pero ahí lo van a meter Y la gente Como no le da palabras Se lo trae a todos Momento iglesia Los tiempos que vivimos Yo creo que Cristo vuelve pronto Otra vez esta tierra Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Si Él viene hoy ¿Cuántos se van con Cristo Hermana? A mí usted se lo cree quizás Jesús viene por una iglesia Que ha vivido en clava De la palabra de Dios Jesús viene por una iglesia Que no ha abrazado mandamientos de hombres Sanfaro le dice a Timoteo Con lo cual termino Porque la palabra de Dios Es inspirada Y útil ¿Para qué? Para instruir Para redarguir Para exhortar A fin de que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra O sea que la palabra No es de cristianos De chocolate En el invierno Están firmes El verano El sol del verano Nos derrite La palabra Hace hombres firmes Sólidos Fuertes Estragas Y el viento sopla Ellos siguen firmes El diablo Le da como un bate Ellos siguen firmes El demonio Se levanta Contra mil hordas Contra ellos Ellos siguen firmes Ellos siguen firmes Porque sus pies Están En la roca Incomodible Que es Cristo el Señor Aleluya San Pablo murió Siendo evangélico Y ahorita termino ya Para que se vayan San Pablo murió San Pablo murió Siendo evangélico San Pablo murió Guardando la palabra San Pablo murió Siendo Esclavo De la verdad Nosotros que estamos Allá por el norte Cuanta locura Se levanta allá Cuando usted le llega Aquí al sur A nosotros Ya quiso allá Revolotearnos Y se enojan Los regalongos Profetas Encantadores Y todo lo que usted Quiera decirle Y le decimos Es que mire Es que la palabra No lo aprueba Pero es que ustedes Quieren que aceptarlo Yo le digo Y usted tiene Usted no es mi tata Para regallarme Le digo yo Tiene mi padre Para gritarme Ni para ordenarme Si la vida No me lo autoriza Yo no lo hago Va a inventarse cosas Que no estén en la Biblia O si No Porque el espíritu Que hable Y que no esté Apegado a esta palabra No es espíritu de Dios Es espíritu de Dios Y el gente me dice Pero yo lo oí Digo ¿Quién me habló? ¿Te habló el diablo? Le digo yo O tu corazón O tu carne Pero no te habló Dios Porque si el espíritu de Dios Te va a hablar Te va a hablar Lo que está escrito En este libro ¿Cuántos trajeron Biblia esta noche? Levántalo A ver A ver Levántala Los valientes Que todavía usan Biblia A ver Levántala 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 Va Y de aquí no se mueve Y aunque le digan Cristiano Que fuera de moda Y pasado de moda Que le digan lo que quiera El diablo Usted manténgase la palabra Usted manténgase la palabra Usted manténgase la palabra Usted manténgase la palabra Porque Cristo Está a las puertas Y los tiempos que vivimos Son finales Y es cuando más abiertos Debo tener la iglesia Su corazón Por eso los amigos Que están con nosotros En esta noche Mire, ustedes No pueden decirle Mire, fulano salva Y el mengano salva O quemen 20 candelas Y lo van a salvar O van a ser de rodillas Por todo este coliseo Y no se va a salvar Pero estaría mintiendo Cuando a mí la Biblia Me dice que somos Salvos por gracia Y yo, ¿por qué no Hablan locuras Que no están en la Biblia? Pues si estás enfermo Y voy a decir No, que tome ruda Y que coma Tierra de cementerio Y haga aquí Y haga allá Y rompase la frente Yo le puedo hacer Montando locuras Cuando la Biblia dice Que hemos sido Sanados por su llaga ¿Entienden, hermano? Lo mismo en la Iglesia La Iglesia no necesita Inventos de hombres Para ser Una Iglesia victoriosa La Iglesia necesita La Iglesia de la mano de Dios Cuando la Biblia Quieres a volver